Aniversario 16 de la desaparición física de la eterna presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, Vilma Espinguiluat, se le rindió tributo en el mausoleo del segundo frente oriental, Fran País García, donde reposan sus cenizas. Una ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba fue depositada por estudiantes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Santiago de Cuba. La ocasión fue propicia para que la Federación de Mujeres Cubanas otorgara la condición Unceno Congreso al Museo Segundo Frente Oriental y varias jóvenes se recibieran el carnet que las acredita como integrantes de la organización femenina. El homenaje fue presidido por José Ramón Montiagudo Ruiz, primer secretario del partido en la provincia, Beatriz Johnson Urrutia, gobernadora, los héroes del trabajo de la República de Cuba, Lázaro Expósito Canto, el coronel de la Reserva Alberto Vázquez García y el comandante del ejército rebelde Víctor Emilio Dreque Cruz, compañero del Che en el Congo. En el acto se patentizaron los retos de las féminas santiagueras en el contexto del Unceno Congreso y se exaltó la obra y las ideas de Vilma Espingu que se consolida en el quehacer de cada mujer cubana. José Vladimir y Bárbara Arochecuadro, Canal Cubano de Noticias.